Envy Envy Y quiero que todos lo sepan que perro que ya se puso en acción Y en este momento mi gente prendemos el vacilo Muévalo, 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 que no parece meneo Que este ritmo está bien duro, siga bailando que yo la veo Se alejó, se alejó, solita se marchó Yo no la boté, ella se fue, discusión tras discusión Y no entendió lo que yo quería hacer y se ofendió, se ofendió Se alejó, se alejó, solita se marchó Yo no la boté, ella se fue, discusión tras discusión Y no entendió lo que yo quería hacer y se ofendió, se ofendió Si supieras hoy como estoy descontento Sin esa persona que causa sufrimientos Hoy yo estoy libre, mira que bien me siento Por fin ya se alejó de mi vida aquel tormento Si supieras hoy como estoy descontento Sin esa persona que causa sufrimiento En mi lado y que vivas discutiendo por cosas ya del pasado Ya no había solución para nuestra relación Hice caso a la razón, soy que importa el corazón Y ahora prefiero estar soltero porque así mi vida quiero Soltero, soltero, así mi vida quiero Soltero, mujeres, ahora tengo lo que quiero Parir a parrandear en la lista, soy el primero Quiero pasar la voz que se entere el mundo entero Que me libere, me libere, mejor es eso Pero soltero, mujeres, ahora tengo lo que quiero Y parir a parrandear en la lista, soy el primero Quiero pasar la voz que se entere el mundo entero Que me libere, me libere, mejor es ser soltero Mami que bien se siente ser soltero Soltero, mujeres, ahora tengo lo que quiero Y así comienza con... Buenas noches, Ecuador soltero Soltero, Ferrazki, buenas noches, Ecuador soltero Bienvenidos al combate, el mejor programa del Freight Time Y arrancamos de una manera diferente Con Ferrazki, con el single Se marchó